...en la provincia de Suyana y las páginas de internet a nivel nacional e internacional. El día de hoy su visita acá, aquí en el centro hípico, ¿a qué se debe su visita de repente inesperada hoy esta programada? Es una visita programada ya por el comando del ejército para venir a visitar nuestras unidades de aquí del norte y sobre todo agradecer a todo el personal de tropa, de oficiales, suboficiales y todo el esfuerzo que dan para que nuestro ejército continúe con el prestigio y con el trabajo que constitucionalmente nos corresponde. El día de hoy, ¿cómo ha encontrado a toda la tropa y también personal jerárquico? ¿Preparados y bien formados? ¿Cómo está la revisión? Muy satisfecho, muy satisfecho particularmente con el personal de tropa, a estos jóvenes que realmente han visto en el ejército una muy buena oportunidad para su vida en base a todos los convenios que da el Estado para apoyar a estos jóvenes que hacen su servicio militar y desde acá yo invoco la posibilidad que tengan estos muchachos aquí en particular de acá de Suyana para que se enrolen en las filas del ejército y puedan tener una opción de vida mucho mejor y sobre todo sean el orgullo de su familia. Bueno, antes, ¿usted va a visitar a todos los cuarteles de acá de Suyana o especialmente venido acá al Hípico? No, vamos a ver en forma así inopinada, vamos a verificar algunos de los cuarteles aquí en Suyana y será posteriormente otra visita también para ver los avances y sobre todo la acción de comando que realiza cada comando. También nos decía que va a pasar visa por Emilio Cortés también en la institución educativa. También vamos a ir ahí porque para nosotros como ejército una de las prioridades que tenemos es la educación, la capacitación de nuestra gente. Entonces creo yo y para todos nosotros visitar el colegio es una muy buena oportunidad para ver cómo va el avance y sobre todo qué mejoras podemos nosotros contribuir en ello. Comando Hurtado, ¿cuál sería en este caso su mensaje a toda la juventud que recién termina secundaria y a la vez también cumple 18 años? ¿Cuál sería su mensaje para que se enrolen al ejército y qué bondades tiene el ejército para ellos como futuro? Mire, realmente a todos los jóvenes que están en edad militar yo invoco y que vean al ejército como una opción de vida. Sabemos que en las familias los recursos son a veces escasos y las limitaciones son bastantes. Pero aquí en el ejército tienen la oportunidad de capacitación, tienen la oportunidad de tener una oportunidad para poder insertarse en el mercado laboral. Tenemos convenios con Senati, con Sencico, tenemos la posibilidad de la beca 18, tenemos la posibilidad de darle facilidades para que postulen a la escuela técnica, a la escuela militar y muchas otras facilidades que por el hecho de hacer el servicio militar, ellos le corresponden todos esos beneficios. Así que a los jóvenes, vengan al ejército que nosotros les vamos a dar una alternativa en base a todos los apoyos que les podemos dar. Entonces, acá tenemos dos grandes porteros en general que se han travesado. El único este era de material de tronco, ¿no? Que a cada rato los caballos se paran escapando. Entonces, las yeguas después se escapan, se ponen a jugar o a pelear entre ellos. El tronco lo mueven fácilmente, pero esto no, esto está enterrado más de 50 centímetros hacia abajo. Entonces, ya hay este estuvo de dos pulgadas y media. Entonces, acá tenemos ya construcciones permanentes, mi general, para el centro hídrico, mejorando la habitabilidad también de nuestro ganado, mi general. Queríamos tener también el honor, el capitán, no sé, de hacer la lectura, mi general. Permiso, mi general. La obra en mención se realizó en atención al estado rústico en el cual se encontraban estos potreros, los mismos que estaban implementados a base de material de fortuna, troncos, ramas de árboles. Además, tomando en cuenta que se encontraba ubicada en la entrada principal de acceso a esta instalación, el cual no era agradable a la vista ni aseguraba la integridad de nuestras yeguas en preñez. Este trabajo se realizó con la adquisición por gestión de material de construcción, cemento y agregados, además del empleo básicamente de tubos de fierro de dos pulgadas y media de diámetro para la construcción de las estructuras. Esta instalación tiene un área aproximada de 1.575 metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a 40 yeguas madres, las cuales se encuentran separadas por tiempo de gestación. Esta obra se realizó con la participación de los profesores de soldadura del CEPRO, personal de Inguar de la Gran Unidad y personal de tropa del Centro Ípico. Con la presente obra, nuestras yeguas en preñez tendrán mayor seguridad de albergue, lo cual permitirá mayor comodidad y espacios seguros para así desarrollar su ciclo de gestación. Permiso, mi general, para invitarlo a develar la placa recordatoria y cortar la cinta de inauguración. Gracias. Listo. Uno, dos, tres. Listo, gracias. Sí, acá hay tal... ... ... ... Felicitaciones por todo este valor agregado que es muy... ... ... ... ... ... La verdad hecha noticia, la verdad hecha noticia. En finistas, comentarios, noticias, desde el diario. La verdad hecha noticia, la verdad hecha noticia. ¡Apulce! ¡Apulce! ...